¡Hola corazones! Soy Encarna Salcedo y te doy la bienvenida a mi queridísimo Piscis a tu lectura especial para el mes de mayo. Piscis, vamos a comenzar. En este caso ya sabéis que me gusta que esperéis hasta el final del vídeo porque no suelo guardar un orden. Vamos a comenzar Piscis y tu mes de mayo. Es un mes de nuevas oportunidades mi queridísimo Piscis. Estás preparado para iniciar una nueva etapa de tu vida. Esta es tu cabecera Piscis y ahora sí vamos a ver tu lectura. Mi queridísimo Piscis, hay una situación que en tu vida, como que tú has estado añorando el tema de ilusionarte de nuevo. Vamos, tener una nueva ilusión, sea en base a lo que sea. Y llega este momento. Aquí dicen Piscis, arrancas una nueva etapa de tu vida acorde a acontecimientos que van a ir sucediendo. Para muchos de vosotros también dicen las cartas Piscis. Esta nueva etapa también puede tener que ver con personas que entran a tu vida y sobre todo los que estáis en pareja y tener que decidir y tener que tomar decisiones. Piscis, lo que sí dicen las cartas es que llega una situación a tu vida en la cual te aclara muchísimo el tema de tus emociones, el tema de tus sentimientos. Piscis, eso por un lado. Por otro lado, mi queridísimo Piscis, referente a lo laboral. Piscis, te veo en movimiento. Hablan de movimientos, hablan como que tú te vas a mover de un lado a otro, sobre todo los que sí estáis trabajando. ¿Vale? Piscis, el tema de tu estabilidad. Pero tu estabilidad, a mí me dicen las cartas, los que estáis teniendo una... Los que no se les pasa por la cabeza, Piscis, el tema de cambios de vivienda, sobre todo porque estáis muy bien donde estáis y demás. Esto será también para los Piscis que estéis, que no tengáis una vivienda en propiedad, sino que viváis de arriendo, de alquiler. Hicen las cartas, cuidado porque esta persona, la dueña o dueño de esa vivienda donde tú vives, se puede comunicar contigo que te puede hacer pensar que tienes que iniciar un cambio. ¿Vale? Vamos a ver qué más. Piscis y tu mes de mayo. Como decía, los que sí estáis trabajando movimientos de un sitio a otro, Piscis, sale clarísimo. Como los que estáis en relación oculta, mi queridísimo Piscis, aquí dicen las cartas, Piscis, hablaréis las cosas y entraréis de nuevo en la calma. Veo que muchos de vosotros podríais estar en la primera quincena un poquito con la situación revoltosa, pero aquí dicen las cartas que se soluciona el conflicto que vosotros tengáis, los que estáis en relación oculta. Mi queridísimo Piscis, para todos, todos los que estéis esperando un dinero, dicen las cartas, si ese dinero proviene de un hombre, dicen las cartas que mucho cuidado, mucho cuidado porque te podrían estar engañando. Piscis, que queráis recibir algo relacionado con un ex o de una ex, en las cartas, mucho cuidado con eso, Piscis. Si podéis intentar algo, pero aquí dicen las cartas, puede ser que se os adelanten, ¿vale? En algo que tú has hecho incorrecto, ¿bien? En este caso. Bien, Piscis, todos los que tengáis que firmar algo importante que no tiene que ver con trabajo, que tenga que ver con otras cosas, mucho cuidado con lo que firmáis a lo largo del mes de mayo, sobre todo en la primera quincena del mes de mayo, ¿vale? Porque podríais estar firmando algo que os estancaría vuestra vida, ¿bien? Los que no estáis trabajando, Piscis, puedes entrar en un lugar del pasado, pero te veo en ese lugar durante tres meses, nada más. O sea, que estarás un periodo de tiempo corto, ¿vale? Vamos a ver qué más. Bueno, mi queridísimo Piscis, puede ser que tú tengas una salida de dinero a lo largo del mes de mayo, ¿vale? O que tú tengas la preocupación de que va a tener que salir un dinero, ¿bien? Ojo con eso. ¿Puede salir algún dinero? Sí, puede salir algún dinero. Mucho cuidado, gestiona bien tu economía, mi queridísimo Piscis. Dice, algo que tú creías que estaba hecho, que era un triunfo y tal, dice, esto se puede dar la vuelta. Ojo con eso, sobre todo con los temas económicos. Está marcando mucho los temas económicos. O sea, pero lo que avisan, las cartas, que cuidado, o sea, aquí no están dando nada por hecho, mi queridísimo Piscis. Es que todo depende aquí de los pasos que se den, ¿vale, Piscis? Los que estéis esperando un dinero de una amistad o algo por el estilo, dice, hay una solución. Al final hay una solución, ¿bien? Vamos a seguir. Mi queridísimo Piscis, que tenéis un negocio. Pero después de una decepción que tú tienes relacionada con alguien que está involucrado en tu negocio, cerca de ti, que trabaja contigo, lo que sea. Una persona a la cual, pues en su momento tú le tenías mucha estima, o le tienes aún, dice que a raíz de esa decepción que tú tienes con esta persona, tú haces cambios muy positivos en tu negocio. Bien, son unos cambios, claro que en un principio no son unos cambios, vamos a decir, fáciles. Yo no veo unos cambios fáciles, pero sí unos cambios que a largo plazo te dejarán un fruto, una tranquilidad y una estabilidad en lo que es tu negocio, Piscis. Mi queridísimo Piscis, todos los que estéis solucionando papeles o algo por el estilo para hacer un cambio de vida totalmente, dice, esto ha estado parado. Si es cierto que posiblemente os pongan otro tipo de obstáculo, ¿bien? Pero las cartas dicen, esto al final sale, o sea, tú al final vas a tener una noticia positiva relacionada con esto que tanto estás esperando, que tanto se te está haciendo difícil. También los Piscis que estáis solucionando como algún tema de separación y demás. La solución está a la vuelta, ¿eh, Piscis? Es cierto que aquí se os han puesto las cosas muy difíciles, pero aquí hablan de una solución de cara a futuro inmediato, ¿vale? Aunque lo que tú veas ahora mismo que podría ser un obstáculo, yo no lo veo así porque dicen, estás en la última etapa de esto que es para ti un gran obstáculo. Vamos a seguir, mi queridísimo Piscis. ¿Sabes que hay alguien que a ti no te deja realmente avanzar en tu vida, eh, Piscis? Hay alguien que no te deja, hay alguien que te estanca por la lealtad que tú le tengas a esa persona o algo así, ¿no? Entonces aquí lo que dicen las cartas, Piscis, ¿por qué no te planteas volver a empezar en tu vida? De hecho, una persona que tú tienes cerca te, vamos a decir, te invita, ¿no? A empezar de nuevo, ¿vale? Así lo dicen las cartas también. Aquí dicen, mi queridísimo Piscis, estarás intentando solucionar o llegar a un acuerdo con una mujer, ¿vale? Este acuerdo, será fácil de llegar, este acuerdo, difícil, complicado, pero no imposible. Así lo dicen las cartas, porque claro, aquí lo que dicen las cartas es que lo que tú quieres tampoco puede ser, ¿vale? Piscis, esto es muy importante. Luego aquí tienes muchas dudas, Piscis, de los pasos que quiere dar otra persona que a ti te influyen. Entonces dicen, tú tienes muchas dudas sobre esto, tú sabes lo que a ti te limita, te limitaría ese paso, ¿no? Entonces eso te genera ciertas dudas, ¿vale? Vamos a ver qué más. Piscis, que estáis solteritos. Aquí dicen las cartas, Piscis, aquí en un principio hay una persona en tu vida que a ti te puede generar muchísima inestabilidad. Incluso, dicen las cartas, tú desconfías de esta persona. ¿Puede haber distancia entre esta persona y tú? Sí, puede haber distancia, pero ¿sabes qué pasa? Que cuando uno empieza una relación pues tampoco se plantea desde el minuto uno una seriedad. Entonces estas son de las relaciones, de las historias que yo veo que en un principio esta persona su interés es pasársela bien y al final lo que yo estoy viendo es un cambio en sus actitudes para contigo y un cambio en cuanto a las emociones. Hay mucha diferencia de las intenciones de esta persona en un principio y cómo se va desarrollando, cómo va creciendo al final un sentimiento bastante sincero, ¿bien? Entonces aquí lo que dicen las cartas, cuando esté ese sentimiento tan sincero, que lo vas a ver, que lo que yo te estoy diciendo lo vas a ver, Piscis, dice es cuando no verás ningún obstáculo entre esta persona y tú, incluso la distancia no será ningún obstáculo para vosotros. ¿Bien? Vamos a seguir. Veo muchos de vosotros que os sentís estancados en algún aspecto de vuestra vida, pero también dicen las cartas, solo depende de vosotros que queráis salir de ese estancamiento. Si tú, Piscis, comienzas a ser un poquito justo contigo mismo, escuchas tu interior y qué es lo que verdaderamente necesitas, este problema va a desaparecer. Hay decisiones que las tienes que tomar tú por ti. No esperar que la decisión que tú tomes sea aceptada por los demás. Además, no todo el mundo está siempre de acuerdo con las decisiones que tomamos, ¿bien? Entonces, si tú eres feliz, Piscis, tomando cierta decisión, al final lo que cuenta es tu felicidad, no la de los demás. Evidentemente, los demás no quedará en que tú des algún tipo de paso, ¿vale? Piscis, los que estáis casados en convivencia y novios, pues algo tiene que ver esto, Piscis, avecinan engaños en tu historia. Engaños se pueden dar o no. Ojo, aquí dicen las cartas. Muchos de vosotros intentaréis apartaros del engaño. Pero el apartarse del engaño no es un engaño físico, ¿eh? Esto quiero dejarlo muy claro. No es un engaño físico, es un engaño con uno mismo. Entonces, para que tú me entiendas, Piscis, yo estoy con... Me lo invento, ¿vale? Yo estoy casada con esta persona, pero mis sentimientos están hacia otra persona. Mis sentimientos verdaderos son hacia otra persona. Pero yo me obligo y me autoengaño a que yo estoy enamorada de esta persona, a que es lo mejor. Al final, Piscis, por mucho que tú quieras tapar esta verdad que a veces aflora en tu interior, tú la puedes tapar durante un tiempo. Pero en un futuro sale de nuevo. ¿Bien? Vamos a seguir. Entonces, los asuntos del amor, mi queridísimo Piscis, pues en el mes de mayo es un mes en el que aflorará otra vez, otra vez esas dudas que tienes en ese interior tan profundo. Vamos a ver. Mi queridísimo Piscis. Primera quincena del mes de mayo, la lucha por algo. Luchas por algo, Piscis. Pero esta lucha solo es verbal. Es una lucha verbal. No esperes, dicen las cartas, es una lucha absurda, Piscis. En cierto modo, aquí lo que te vienen a decir, Piscis, no se puede iniciar una lucha con engaños, ¿ok? Porque siempre, a ver, va a haber alguien siempre que te va a desmontar esto, ¿ok? Entonces, lo que dicen las cartas, no inicie ninguna lucha con engaños o queriendo salir siempre beneficiado en todos los aspectos. Hay que estar preparado también para perder, ¿vale? Y sobre todo si esta lucha es con algo económico. Si esta lucha tiene que ver con temas de juicios, Piscis, quizás no sea algo que tú puedas ganar. ¿Bien? Mucho cuidado con eso. Los conflictos a nivel emocional, mi queridísimo Piscis, llegarán contigo mismo. Pero esto no es algo, Piscis, que tú vayas a coger y soltarlo y decir, que no sé lo que siento. No, esto es algo que tú te vas a guardar. Pero esto es algo que tengas en cuenta, que si esto ya te ha pasado alguna vez, y este mes de mayo te vuelva a pasar, es algo que va a ir saliendo cada vez de forma más recurrente, Piscis. Hasta que tú no seas justo contigo mismo. Por eso te decían las cartas, Piscis, se van a dar una serie de acontecimientos que son para cambiar tu vida, que si estás preparado para una vida nueva. Pero por eso te decían, ¿estás preparado para una vida nueva? ¿Realmente lo estás? ¿Realmente tú quieres salir de la zona de confort? A lo mejor sí quieres. En tu interior sí quieres, pero tu cabeza no quiere. Porque eso implica el volver a empezar, porque implica un sacrificio, porque implica salir de esa zona de confort de la cual no queremos salir. Vamos a seguir. Piscis, solteros, como te decía, oportunidad para ti, que en un principio no te cuadra nada a esta persona. Dale tiempo, dale tiempo, dale tiempo, poco tiempo, no, yo no te puedo decir meses. Dicen las cartas, poco tiempo, porque en esta persona tú vas a ir viendo esos cambios que te estoy diciendo. De hecho, dicen las cartas que tú, cuando conoces a esta persona, vives ese proceso de separación de esta persona. Está en un proceso de separación y tú como que lo vives, ¿vale? O sea, en ese tiempo que tú estás con esta persona, ¿bien? ¿Ves lo que dicen las cartas, mi queridísimo Piscis? Con el tema de los que estáis de alquiler. Dice, cuidado, cuidado con esto, porque a lo mejor creéis que yo aquí ya estoy cómodo, y el dueño o la dueña del piso puede hacer una llamada y ponerte en duda, ponerte en duda, ponerte en la tesitura y decir, bueno, pues a mí esto ahora no me interesa. Los que estáis de novios, mi queridísimo Piscis, aquí dicen las cartas, tú necesitas una respuesta, una respuesta a qué verdaderamente, a qué sitio vamos, qué somos realmente. Esta respuesta tú la vas a tener, Piscis, sí. ¿Sabes qué pasa? Que es una persona que ahora mismo no es una persona que estuviera centrada o centrada en lo que es el compromiso como tal. Lo primero para esta persona es tener una estabilidad en otros aspectos de su vida y después vendrá el compromiso, ¿vale? Esto es lo que tú tienes que tener en cuenta de la persona con la cual tú estás. Vamos a seguir, mi queridísimo Piscis, seguimos con tu salud. No te me vayas que te voy a dar un mensaje que me gusta que tengáis. En cuenta problemitas de piel, mi queridísimo Piscis, está saliendo bastante. Es un mes de mayo en el cual tú te puedes sentir un poquito cansado o cansada también. Prestarle atención a eso. Hay que descansar más. Vamos a seguir, Piscis, con tu mensaje general. Piscis, si te resistes a los cambios, estarás siempre en el punto de partida. Siempre. Piscis, doy un pasito para adelante y me voy para atrás. Mi queridísimo Piscis, el número 92 para este mes de mayo. Lo miras en Google. Pues que seguramente tiene un mensaje maravilloso para ti. Piscis, como siempre decirte que no olvides suscribirte a mi canal para no perderte nada y no olvides activar la campanita. Muy importante. Te mando un besito fuerte. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias!